¿Y por qué le iba a pagar a usted esa deuda si no había hecho nada? Porque me estaba pagando el TNAMI y se me estaba pagando a mi familia y yo no le decía a las personas que se me llevaban a llamar. Vale, vale. Bueno, y entonces, ¿quién se hace cargo de esos pagarés? ¿Quién recibe esos pagarés? ¿Quién los presenta? ¿Cómo queda? Y entonces, se me llevaban a dar los pagarés de dar 70 millones en el momento de entrega, y 60 mil al momento de recuperar el dinero. Vale. Entonces, ¿qué le daban los pagarés al señor Gonzalo? Sí. Entonces, eso fue precisamente la pregunta que quería, y Gonzalo ya dijo que iba a buscar la forma de justificar esos pagarés con algún documento, o alguna cosa que yo le dije de alguna manera más lógica para poder dar la reclamación. Sí. Y luego, a la semana siguiente, o unos días después, en el orden de la reunión, donde ya nos dice que tiene la manera de justificarlo. ¿A esa reunión? ¿Esa reunión dónde se produce? ¿En la calle Orense? Eh, no, en la oficina de Gonzalo. En la oficina de Gonzalo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.